pero trataré de aprenderlo mañana la tuve que improvisar que la hago que hayas votado por mi y ayudar estoy diariamente a ayudar a todos en esta cuarentena y todo lo que se puede hacer para esta situación ser parte de esto que no todos lo hacen creo que habla muy bien de vos y de todas las personas que están acá ¿cómo estás? hola, ¿todo bien? forticha gracias por habernos gracias por haber participado gracias muchísimas gracias 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 por ver el video.